Vamos a aprovechar para explicar un poquillo lo básico de esta pesca. Venga. El montaje ya lo habéis visto, con una potera abajo y los pajarillos. Pero que lo importante es que la potera esté tocando el suelo siempre. Me ha enganchado algo, tota. ¿Te lo crees? No, no será verdad. Te lo prometo. ¡Ponle! ¿Habéis visto cómo se hace? ¿Será posible? ¡Ponle! 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 ¡Vamos, Toto! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, Jureles? ¿Cómo estáis? Hoy es 7 de diciembre. Me he venido aquí con el Totón. ¿Qué tal, Toto? ¡Muy bien! Aquí con ilusión. ¡Con ilusión! Estamos... Seguimos en la temporada de Egi. Hoy hemos cambiado de sitio. Estamos pescando en otra zona. Tenemos una zona nueva. Vamos a ver qué tal se nos da. Así que nada, Jureles. ¡Vamos al lío, Totón! Venga, vamos al lío. ¡Vomp! 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 Ha enganchado algo, Tota. ¿Eh? Ha enganchado algo. Sí. ¿De verdad? De verdad. Este es un choquito, como dice. Se ha enganchado una piedra. No, no, no. No es un chocopiedra. ¿Va tirando? No, sigue andando. Entonces... A ver, piensa ahí. ¡Chocopiedra! ¡Sácalo, sácalo! ¿Qué es eso, Tota? ¡Chocopiedra va a empezar! Me dice que congelarlo. Venga, va. No, no lo va. Es que... Lo he embocado. No, no lo he embocado. Estamos aquí en la pradera Pulpo, curales. Pues yo llevo otro, sí, pequeño. Venga, para arriba Toto. Madre mía. Siempre cuando se van es cuando echan la tinta. Yo creo que sí. Un petrusco. Un petrusco. Ahí viene lo que sea. Un petrusco. Madre mía. Madre mía, te voy a poner el Tota Piedra. Vaya peluca. Tiro, tiro. Madre mía. Enganchado. Oh, pero graba vídeo. Voy a hacer yo el pulpera ahora. No sabía, no sabía. ¿Lo llevas? Sí, está más grande, creo. Es un pulpo. Un pato. Mételo, mételo. Vamos, este sí. Uy, este es más gordo, eh. No peleas. Mira, Juleles, qué pulpo. El patrón estaré orgulloso. Dele la foto. ¿Eh, Tota? Dele la foto. Venga, Tonton, que ahora viene el Calamás. Vamos. Yo es que me estoy reservando para Calamás. Bueno, Juleles, estoy pescando con una botela de estas que me trajo Marco y con dos pajarillos, uno suelto y otro fijo. El Tota lleva también un sistema bastante similar. Vamos a probar otras técnicas, ya veréis. Lo que pasa es que estoy haciéndome de material, que todavía no ha llegado, pero pronto os lo voy a enseñar y ya veréis. Vamos a probar otras técnicas con caña, vamos a pescar a tirrán, vamos a hacer otras cosas también. La verdad es que le he cogido el gusto a pescar a mano. La verdad es que sienten mucho más lo que hay abajo y facilita las cosas. No, 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 no. Joder, se me ha enganchado en el fondo la potera, espero no perderla, voy a intentar tensar el hilo y soltar a ver si, no se como se habrá enganchado pero, tiene mala pinta. Será posible, que no la voy a sacar, eh, me he dejado la potera abajo, joder, que rabia. Ay dios, que mala suerte, se ha quedado todo abajo, nada, lo siento más por la potera que me dio Marcos, pero bueno, bueno Marcos, pues tendrás que darme otra, jajaja, que lo vamos a hacer. Eso tiene paño. Si, si, si. ¿Me ha enganchado? Opro, graba vídeo. Vaya, totono, vamos. Yo creo que es diferente al pulpo, el ataque ha sido diferente. No viene nada. Viene... Me lleva a mí. Pones nervioso. El ataque distinto hizo. Engancha otra vez el fondo, tota. Uff, ahora se ha salido. Ah, si, si mueve, tota. Llevo un aparejo enganchado. Esta zona ya le vamos a echar la cruz. Sí, sí, aquí no venimos más. ¿Qué te ha pasado ahí? Madre mía. Te ayudo. Se ha liado de puta madre. Esto es ruina y miseria, madre mía. La caña no dice nada, ¿no? Es que han entrado una piedra o algo. ¿Cómo va a saltar el volantín? Digo, ya está, ya lo hemos perdido. Madre mía. ¿Cómo estamos? Uh, vaya mañana. Qué desastre. Vamos, Totón. Vamos, Totón. Bueno, Totón, aprovechando este parón en esta actividad tan incesante, si frenes. Si frenes, tío. Vamos a aprovechar para explicar un poquillo, ¿no? Lo básico de esta pesca. Venga. El montaje ya lo habéis visto, con una potera abajo y los pajarillos. Y la cosa es dejarlo caer al fondo y darle tironcillo. Podéis darle así con el dedo, podéis darle un tirón más fuerte. Podéis ir cambiando. Cada uno tiene su estilo. Pero que lo importante es que la potera esté tocando el suelo siempre. ¡Vamos! 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 Me ha enganchado algo, Totón. ¿Te lo crees? No, no sé la verdad. Te lo prometo tú. Pues lees. ¿Habéis visto cómo se hace? ¿Será posible? ¿Dónde está el salvaje? ¿Dónde está el salvaje? Si es que ya se da uno mareado. No sé si se da un pulpillo. Es que ya la emoción embarca. ¡Oh, mira lo que llevo! La otra caña. Eso es lo que llevo. ¡Qué petarda! Mira lo que había ofrecido. La cámara. Enséñalo la cámara. ¡Uy, pero viene un pulpo también! La cámara. Mentira. La cámara. Me propone. Tendrá otro al motor. En los pulpo también los pulpo también los pulpo. Me contó mucho mejor que un pulpo. Tendrá una cámara. Tendrá una cámara. Espíritas y espalenta. En los pulpo también los pulpo, y los pulpo. En los pulpo también los pulpo. Y a esa cámara. Los pulpo también los pulpo. El pulpo también los pulpo y. Fíjate, fíjate, sí que llevaba algo. Qué cosa, qué cosa. Esta mañana nos va a pasar de todo, ¿eh? De todo, de todo. Hoy no falta de nada, madre mía. Espera que no se enganche, ¿eh? ¡Suelta! Ya estamos. Esto no, esto no lo he puesto. Tío, está pegado aquí por la gilipollas. Vete ya, gilipollas. Te ha cogido cariño, patrón. Es que tío más tonto, tío, que me va a romper la potera. Mira, me va a romper la potera. Por brazos. Ducha por tu vida, patrón. Madre mía, la que va a hacer aquí. Lo tiro, ¿no? Sí, para el agua. Bueno, Jureles, pues vamos a aprovechar para despedir aquí el vídeo. La verdad es que no estoy en la mañana más productiva, pero no nos me ha aburrido tampoco, ¿eh, Tota? Nada. Ha pasado absolutamente de todo. Todo, todo, de todo. Y nada bueno. Así que nada, Jureles, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Dad un me gusta para el Tota, que sabéis que le encanta. Suscribiros al canal si no lo estáis y compartir el vídeo aunque empecéis que podáis gustarle. Un saludo, Jureles Ramón. De Tota. Y hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!